Bueno, para este año tengo un proyecto muy ambicioso, el Le Mans y las European Le Mans Series en el MP2 y ayer obtuve la gran noticia de que voy a pilotar el Nissan Delta Wind la semana que viene en Magnicurse y luego en Aragón así que estoy muy contento, feliz de formar parte del equipo para aprender, para desarrollarme como piloto y sobre todo aportar lo que ya sé al equipo y desarrollarlo para Le Mans Bueno, el Nissan Delta Wind es un coche muy innovador, como sabéis Nissan está haciendo un gran esfuerzo para desarrollarlo, para que sea eficaz y rápido en Le Mans estoy seguro que lo vamos a conseguir, estoy muy orgulloso de formar parte del equipo como sabéis y como veis el coche no tiene nada que ver con un prototipo LMP2 como el que llevamos en Le Mans solo ver los neumáticos delanteros como es el chasis es totalmente diferente y tengo muchas ganas de probarlo, de desarrollarlo y ayudar al equipo para que mejore Bueno, la verdad es que hace cuatro años era un estudiante normal español de Madrid y hace cuatro años pues eso, entré en la Playstation GT Academy con las esperanzas de convertirme en piloto pero no de esta manera, ahora tres años después he conseguido el segundo puesto en las 24 horas de Le Mans he conseguido el campeonato del mundo de prototipos en el MP2 y ahora cuatro años después Nissan cree en mí para probar y desarrollar el Nissan Delta Wind es algo increíble, algo que me siento muy orgulloso, lo estoy trabajando muy duro día a día para ser piloto profesional y que una marca como Nissan confíe en mí día a día y lo estamos consiguiendo estoy muy contento, estoy muy contento con muchas ganas de probar el Nissan Delta Wind la semana que viene y ayudar a todo el equipo para desarrollarlo y mejorar el coche para la carrera, que es las 24 horas de Le Mans